Bomba Mira Llegó el momento de bailar Dale, coge a tu nena Llama a unos amigos Para empezar esta rueda Bailador que no para De la noche hasta la mañana Sintiendo el son Por las calles de mi habana Esto tiene bombo, tiene la ye Para llevarla hay que tener la clave Y tú no te metas si no sabes Dice Samurai Mira como viene Oye mira como va Dale, coge a tu pareja Tira tu pasillo y ponte a bailar A la rueda, rueda Si tú no bailas tú estás fuera Marcando al tres más dos Te cogió la timba buena Y te cogió, y te cogió A la rueda, rueda Si tú no bailas tú estás fuera Marcando al tres más dos Te cogió la timba buena Dale Recógete que llegó el marco Dale una pa' arriba Enchufla y después dame dos Se tenta con la prima hermana Y sigue con el familio Llegó Rosa la peligrosa No hay que se mueve y la quema es cosa Llévala pa' la rumba Si no es a nera se pone celosa Dale un poco el trabuco Pa' que tú veas que aquí no hay fruto Ponle a su pita more Que Samurai te la pega con Rory otra vez Ella no se para Quiere ser de fiesta To'a la madrugada Oye Porque le gusta la cerveza Le gusta toca toca Le gusta gala A la rueda, rueda Si tú no bailas tú estás fuera Si tú no bailas tú estás fuera Si tú estás fuera no te pida Análisis y pensar A la rueda, rueda Si tú no bailas tú estás fuera Yo te lo traigo bailador Pa' que lo goce Pa' que sin pena te muevas Pa' que baila a tu manera Goza a tu manera A suscrita Mira Tú sabes Rory Madre Para mí a quien llegó Dale que la rueda comenzó Enchufla Dale una vuelta Dile que no Pero con el guaperillo y el requetón 70 Pa' que se ponga violenta A ella le gusta como tú lo muevas Y dale no pare Pero pónselo ahí Y písala 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 Si dile que no Y ahora quiero dos con dos Pásame a María Que a mí me gusta Pásame a Juana Pa' matar las ganas Y dice el cloro ¡Eh! Pásame a María Que a mí me gusta Todo menos pa' María Pásame a Juana Pa' matar las ganas ¡Vamos! 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 Pásame a Chela Que me supoca ¡A su ganas! Pásame a Pa' que supa la nota ¡Con tremenda nota! ¿Qué nota? Pásame a María Que a mí me gusta ¡Dale! ¡Pasa! ¡Pasa! Pásame a Juana Pa' matar las ganas ¡Vamos! 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 Pásame a Chela Que me supoca Pásala, pásala Pásala pa' que su bala no va Llego el trago con mi timba a cerrar Oye mi música jugana Pa' que la baile con ganas Mueve la cintura, bombo Repítese el toro que traigo yo Si te lo hago, si te lo hago ¡Méjate! Oye, mojue ¡Méjate! 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 Esto es el More de Cuba Con el Samurai Los chamacos del Trabuco Aquí no hay truco Amaray Rolly Madre El juego está completo Directamente De la Diamante Record Así me gusta hacerlo a mí Mira, escuchando los consejos del maestro Sigue bailando mi música jugana De la noche hasta la mañana No me pares de bailar